Para mí el voluntariado, ser voluntaria es un compromiso con el otro, es tener una mirada más abierta a los retos que nos planteamos como humanidad. Algo que me ha proporcionado una vida diferente, una vida nueva. Es una manera de intentar devolverle a Dios todo lo que he hecho por mí. Es uno de los pilares de mi vida. Voluntario es ayudar, servir y acompañar. Me conecta con mi verdadero ser. Que no solo te realiza a ti como persona, no solo aprendes muchísimas cosas, sino que también estás cambiando el mundo. Quiero ser agente de cambio, quiero cambiar realidades que no me gustan. Es un compromiso solidario que haces para transformar realidades con un valor incalculable. Es mirar la realidad desde otra perspectiva, desde otra mirada. Romper con la dinámica de trabajar para consumir. Para volver a trabajar y volver a consumir. Una dinámica además que deja medio mundo en la cuneta. Es una forma de vivir, de vivir con coherencia y actuando en consecuencia en todas tus facetas de la vida. Tiempo, cooperación y educación. Es dedicar tiempo a los demás y a cambio recibes una gran gratificación. Para mí es compartir y poner en común luces y sombras. Tengo 85 años, soy un jubilado oficial. Y quiero dejar este resto de mi vida para algo que pueda tener importancia y que tenga sentido. Y no entiendo mi vida sin ser voluntaria. Y no entiendo mi vida sin ser voluntaria.